Para una cuestión de privilegio, en el mismo sentido, tiene la palabra el diputado por la Provincia de Buenos Aires, Leopoldo Moró. Sí, gracias, señor Presidente. También vinculado a esta cuestión específica que acaba de plantear el diputado preopinante. Yo no quisiera que la Cámara, y menos la opinión pública, cayeran en una confusión. No se trataba de un libro, se trataba de un libelo, de un panfleto, o como ustedes quieran denominarlo, que desarrollaba con la teoría de una precisión matemática o una supuesta precisión matemática respecto a los desaparecidos, un alegato francamente negacionista, como pocas veces he visto. Yo me tomé el trabajo de leerlo, de modo tal de no guiarme exclusivamente ni por las noticias periodísticas, ni por los títulos de algún diario o lo que algún diputado podía decir al respecto. Y voy a molestarlos un minuto para ver si podemos compartir el criterio de que esto era un panfleto absolutamente negacionista. En el capítulo primero de este libro, presentado por un militar retirado que participó en las sublevaciones carapintadas, lo cual por supuesto no nos inhabilita para opinar, hubo hasta carapintadas que se presentaron a elecciones y obtuvieron bancas en este Parlamento, pero también es bueno saber que se trataba de un exmilitar que se sublevó contra el orden constitucional. En el capítulo primero, plantean bajo el título con interrogantes, represión ilegal. Presenta el caso de guerrilleros que fueron abatidos en enfrentamientos con fuerzas legales y sin embargo el informe 2006 de la Secretaría de Derechos Humanos los registró como víctimas del accionar represivo ilegal. Todo el panfleto apunta a descontar, aunque parezca mentira el término, desaparecidos. Trata de demostrar que no son tantos sino que son menos. Y en este caso dice que estas víctimas de los enfrentamientos cayeron en acciones de carácter legal. Todos sabemos que ha habido infinidad de enfrentamientos inventados durante el proceso militar. Todos sabemos que ha habido ley de fuga, particularmente cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde se produjo una ola de ley de fuga para borrar la presencia de estos desaparecidos en los campos de concentración. Todos conocemos, yo conozco por mi labor periodística, casos de enfrentamientos inventados donde aparecían supuestamente cuerpos que habían aparecido enfrentados a fuerzas legales que no eran tales, fueron tirados en la calle después de haber sido fusilados en la ESMA o en cualquier otro centro de detención. En otro capítulo de este panfleto miserable dice, la orden era matarse. Y ponen como ejemplo a los integrantes de la guerrilla que decidieron suicidarse cumpliendo directivas expresas de sus organizaciones, como si también fuera responsabilidad del Estado. ¿Cuántas familias judías se suicidaban cuando las SS hacían ráceas? ¿Cuántos resistentes en los países ocupados de Europa se suicidaban cuando la Gestapo iba a golpear la puerta para llevárselos? ¿Qué querían que esperaran? ¿Sabían cuál era su destino? No iban a un juez de la Constitución a ser juzgado como debía ocurrir. Iban a los campos de concentración a sufrir la picana, a sufrir violaciones en el caso de las mujeres, al destino de que los tiraran de un avión. ¿Hubo gente que se suicidó frente a eso? Sí, eso no es responsabilidad del Estado, es un disparate decir que no es responsabilidad del Estado. Porque si no hubiera existido esa represión ilegal con esa metodología aberrante y hubieran sido detenidos como correspondía porque estaban violando la ley y llevados a un juez natural, eso no hubiera ocurrido. ¿Qué quieren? ¿También descontarlos de los desaparecidos o descontarlos de los que fueron víctimas porque se suicidaron frente a la presión de un Estado que ilegalmente los masacraba? En otro capítulo titulado En otros frentes, este panfleto dice textualmente, panfleto que quisieron presentar acá en este Congreso, en la Casa de la Democracia, dice, son presentados varios de los casos que en el informe 2006 adjudica al Estado argentino las muertes de determinadas personas que en realidad sucedieron en otros países causadas por agentes estatales de esos países. El plan Cóndor, bien, gracias, te lo debo. Claro que hubo gente que la mataron en otros países que se la llevaron de aquí, o gente que la mataron de aquí, agentes estatales que entraron aquí con el permiso de la dictadura argentina, o no se acuerdan de Selmar Michelini del Partido Blanco de Uruguay asesinado en un hotel de la calle Corrientes, o de Gutiérrez o de tantos otros que entraron a la Argentina creyendo que venían a buscar un refugio a un país que los iba a contener con el exilio y fueron entregados a las fuerzas represivas de otros países. O se están refiriendo a los cadáveres que aparecían en Uruguay con la cabeza cortada después de que los tiraban de los aviones. Claro, como aparecían en Uruguay no hay que contarlo, porque era en otro territorio. Esto es como si dijéramos que en la Alemania nazi no había que contar en el holocausto a los que murieron en Auschwitz, porque murieron en Polonia, murieron en otro territorio. Entonces descontémoslo del holocausto. Esto es miserable. Es un panfleto que pretendía enmascarar una política orientada al negacionismo. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Si quieren contribuir a la reconciliación nacional, el autor de ese libro y el diputado hubieran venido acá o a un juzgado de cualquier lugar del país y hubieran traído la lista de los nietos que no aparecen, la lista de las tumbas UNN que todavía hasta el día de hoy siguen apareciendo, la lista de los desaparecidos y diciendo dónde los llevaron y dónde los mataron. Esa es la forma de contribuir a la reconciliación nacional. No pretender que aquí en el Congreso se apañe a un panfleto negacionista. Negacionismo, no. En otros países del mundo tienen hasta legislación para castigarla. Acá apenas tenemos un artículo del Código Penal que habla de apología del delito. Esto no es apología del delito. Esto es pretender justificar la más horrible represión que ocurrió en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Moró. La cuestión de privilegio planteada va a ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.